Hola, hola, bienvenidas al taller de Diana. Hicimos este tutorial para mostrarle todo sobre los Smart Materials, los materiales Smart de Cricut. Esto es lo nuevo que ha salido con las Cricut Explorer 3 y la Cricut Maker 3. Entonces, cuando hablamos de materiales Smart, son aquellos que vas a poder utilizar sin tapete y aquellos que vas a poder utilizar en rollos y con los que la máquina te va a poder ofrecer mayor velocidad en el corte, que es lo que nos ha ofrecido. O sea, son los avances que tiene la nueva Explorer y la nueva Maker número 3 de Cricut. Esas son las tres características que tiene esta máquina. Mayor velocidad, el corte sin tapete y el corte en rollo. Pero eso solo es posible utilizando los materiales Smart. Entonces, en Smart tenemos el vinil textil que viene de, esta es la presentación, y si lo ves acá abajo lo dice, que es para la Explorer 3 y para la Maker 3, este tipo de material. Entonces, aquí lo puedes ver, este viene en rollos, es bastante grande. Todos vienen en esta presentación, pero hay unos que son más grandes. Este tiene 2.7 metros y este tiene solo 0.9 metros. Es una presentación más pequeña. Entonces, si te fijas, este también viene en una presentación más pequeña. Y tienes estos que son, pues, más grandes porque vienen en rollos. Y la idea es que los puedas utilizar en tu nueva Explorer 3 o Maker 3. Ahora bien, asimismo como tenemos toda una gama en los colores, también vas a tenerlo en las texturas. Van a ver viniles con brillo, sin brillo, otros lisos. Y más adelante, pues, tendremos mayor, ¿cómo se llama? Mayor variedad en los materiales en la medida en que vayan saliendo. Ahora mismo, los colores están en vinil. Son los básicos y en los textiles por igual. Pero ya en los textiles estamos viendo los con brillo, que es una de las opciones que nos dan. Ahora, entonces, además de el vinil textil, el vinil adhesivo, también tenemos el cardstock. Y ahora también vamos a tener el cardstock de manera que se pueda trabajar sin tapete. Este cardstock es adhesivo, lo cual es completamente nuevo. De manera que tú puedas trabajar e inmediatamente puedes pegarlo. O sea, es autoadhesivo. Vamos a sacar una hojita para poder mostrarles las características que tiene este material. También es para usarse en la Explorer 3 y en la Maker 3. Como puedes ver, son unas láminas 12x12 y estas láminas son autoadhesivas. Y se pueden utilizar en tu Explorer 3 y en la Maker 3 sin necesidad de tapete. Viene esta gama en tonos pasteles, viene esta gama en tonos blancos, que el blanco siempre pues nos hace falta. Pero son autoadhesivos. O sea, vale la pena ver. Hay toda una gama de proyectos a realizar con estos materiales. Así, cardstock Smart, que es autoadhesivo. También venden esta pieza, que es un adaptador que vas a ponerle a tu máquina. Y ese adaptador es para utilizar estos materiales que son en rollos. Así pues tendrás mayor rendimiento sin necesidad de tapete. Y aquí tienes su guillotina para hacer el corte y así puedes trabajar más cómoda. Entonces, yo espero que hasta aquí estén las preguntas sobre los Smart, los materiales Smart, que han estado escribiéndome mucho al respecto. Sobre cuál es la diferencia, qué es lo nuevo que trae Cricot en esta nueva edición de la Explorer 3 y la Maker 3. Entonces, diferencias tres básicas. Mayor velocidad, corte sin tapete y el corte en rollo. Pero eso solo es posible utilizando esta gama de materiales. Si tú vas a utilizar los materiales normales que tú acostumbras a utilizar en tu máquina, entonces vas a necesitar un tapete. Ese tapete no lo trae la máquina. La versión 3 ya no trae tapete porque la idea es que tú te cambies para utilizar la línea de los materiales Smart. Si vas a estar utilizando los convencionales, entonces necesitas agregarle un tapete a tu máquina. Vamos a ver ahora cómo podemos utilizar los materiales en rollos con esta pieza nueva que es para trabajar los rollos. Vamos primero a retirarla de acá. Vamos a sacarla para así ver cómo funcionan juntas. Y tiene dos ranuritas que son las que tú vas a agregar a tu máquina. Abrimos acá. Y esas dos ranuritas, tú tienes que hacerlas coincidir con estas dos ranuras que tiene la máquina aquí. Vamos a intentarlo. Ahí sí, y se desplaza ligeramente hasta aquí. Ahí la tenemos ya colocada dentro del carril. Entonces tú vas a colocar tu material acá. Vamos a destapar uno de los materiales para colocarlos en la parte de abajo. Y se va a desplazar por aquí, por esta ranura. De manera que cuando tú vayas a hacer el corte con la guillotina, pues el material quede dentro. Vamos a ver. Entonces colocamos nuestro rollo acá. Y el material lo desplazamos por la parte de abajo. Despacito. Aquí. Y luego lo insertamos por las ranuritas. Y ya pues ahí la máquina va a hacer el trabajo de halarlo. Y cuando estemos listos, pues sencillamente solo pasamos la guillotina y cortamos. Y retiramos nuestro material. Y ya ahí está cortado. Estas son de las cositas bonitas que ha sacado la versión 3 de la Explorer y de la Maker. Esta pieza es compatible con ambas máquinas. Para los cortes en rollos y que así pues puedas trabajar sin ningún problema ni limitación de espacio de corte. Así es que hasta la próxima. Cualquier pregunta pueden dejarla en los comentarios. Para, pues, pues, y ya está listo. Luego, pues, más de 600 días. Para, pues, y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.